¿Existe la cacería humana? A lo largo de la historia, la especie humana ha demostrado con creces su capacidad de ser despiadada con sus propios semejantes. Sin embargo, el tema que trataremos a continuación es realmente espeluznante. La cacería de humanos es una realidad y todos somos vulnerables a ser presa de algún millonario que no tiene nada que hacer, porque ahora ellos ya no quieren cazar leones, tigres o diversos animales, lo que quieren es cazar a los seres humanos. Alrededor del mundo existen muchos grupos que defienden los derechos de los animales y repudian que especies como focas, osos polares, rinocerontes, entre otros, sean cazados por deporte, ya que debido a esta actividad, muchas están en peligro de extinción. Sin embargo, algo peor pudiera estar ocurriendo y la mayoría no se ha percatado. A muchos cazadores furtivos, matar animales ya no les proporciona el mismo placer y la adrenalina, por lo que están enfocando su mira a un nivel un poco más alto de la cadena evolutiva, el hombre. Ha sido el profesor Daniel Wright, de la Universidad Central de Lancashire, el que ha publicado un trabajo formal del asunto con serios argumentos basados en la tendencia conductuales del ser humano, concluyendo en su informe que, en aproximadamente un ciclo o quizás menos, la cacería de humanos podría llegar a ser una actividad legal y moralmente aceptada. Sin embargo, en estos momentos puede estar ocurriendo de forma clandestina. Ya que hay teorías que dicen que actualmente, en plena cuarentena del bicho, hay millonarios que están en plena cacería cazando a hombres, algunos en sus enormes mansiones alejadas del resto de la gente. Hay millonarios que tienen mansiones en plena selva, donde nadie puede ir o ver lo que ellos están haciendo en su propiedad. Muchos de los hombres que caen en este juego de cacería, son personas pobres, vagabundos, indigentes, prisioneros o personas desesperadas, que quieren ganar algún dinero rápido, pensando que solo es un juego de ricos, y que les van a disparar con balas de pintura, pero la realidad es otra. Incluso esto no sería un deporte nuevo. A lo largo de la historia, la especie humana ha demostrado que su maldad puede ser ilimitada, ya que ya se vivieron escenas de esto, como el coliseo romano, la cacería de brujas y la inquisición de la iglesia católica. Hoy el objetivo puede ser cualquiera, y cuando este deporte sea legalizado, las víctimas pudieran ser los reos, los pobres y los indigentes. ¿Te sorprende esto? A mi ya no me sorprende mucho, porque desde hace años, he buscado información sobre el nuevo orden mundial, y ya tengo una idea de lo que pueden ser capaces, los poderosos del mundo, los illuminatis, los cuales son los descendientes de los anunnakis. ¡Rayos! ¡Este maldito es bueno! Si no sabes quienes son los anunnakis, en la descripción del video, o en una de las tarjetas que aparece en este momento, puedes ver, ¿a qué entes me refiero? Los del nuevo orden mundial, son personas que carecen de escrúpulos, con mucho tiempo libre y poder, el cual disfrutan empleando la mayor cantidad posible, en perversidad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, la leyenda urbana, de que existen ricos que por diversión, juegan con la vida de mendigos o pros*****, sometiéndolos a un macabro juego, del gato y el ratón? Hasta en el mundo de la ciencia ficción, aparece un personaje de otro planeta, que también caza seres humanos, y se lleva sus cráneos como trofeos. Sí, me refiero al depredador, al Yauha, el cazador del espacio. Según el profesor inglés, Daniel Wright, cazar a seres humanos, será un hobby para ricos en el 2200. El experto alerta de lo que se ve en las películas de Hollywood, como los juegos del hambre, será una realidad. ¿Has visto la película los juegos del hambre o Hard Target 1 y 2? O la película The Hunt del 2019? Pues prepárate porque en el año 2200, la caza de seres humanos, será un hobby para los ricos y poderosos, así lo asegura el profesor de turismo de la Universidad Británica Central de Lancashire, Daniel Wright, quien publicó un trabajo refiriéndose al tema en la revista Science Direct. Daniel Wright, se basa en el aumento de las desigualdades entre ricos y pobres, la superpoblación de la tierra y la falta de recursos básicos, como el agua potable y los alimentos. Agregando algo a los estudios del profesor Daniel Wright, existen teorías que dicen que la tercera guerra mundial o la cuarta, sería por el recurso más vital de la tierra, el agua. En un futuro incierto, inmensos helicópteros y aviones de carga, vendrían a llevarse el agua del río Amazonas. Expertos en la predicción del futuro, consideran que esta situación provocará la legalización de la muerte de seres humanos, como medida demográfica, con el objetivo de aliviar la crisis de recursos. Añaden que la cacería de seres humanos, también estaría justificada por la promoción de la cultura de violencia. Ponen como ejemplo, el aumento del conocido como turismo negro, la cual ofrece desde excursiones a los campos de concentración nazis, como a varios museos de la tortura en muchas ciudades de todo el mundo. Daniel Wright manifiesta en un estudio, que para el 2200 los medios de comunicación, percibirán la muerte como un espectáculo, y que incluso las televisoras ofrecerán a sus audiencias, como parte de su programación normal, la cacería de seres humanos. Detalla que la caza humana comenzaría a popularizarse, como una práctica clandestina de los megarricos, en torno al 2100, para poco a poco justificarse y asentarse moralmente. Agrega que sería como una especie de safari, en el que la presa humana, tuviese un limitado tiempo para escaparse, de una extensa zona también limitada. El planteamiento de Daniel Wright, no parece tan descabellado si se tiene en cuenta, que el hecho de que un hombre cazase a otro como divertimento de masas, estaba aceptado por ejemplo, en la antigua Roma. En el 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la industria de Hollywood de racista, en lo que parece ser un ataque dirigido a una película, en particular, en la que los integrantes de las élites liberales, cazan gente común por deporte. El presidente Trump dijo, en su cuenta oficial de Twitter, los liberales de Hollywood son racistas, al más alto nivel y con mucha rabia y odio. Hollywood es racista, al más alto nivel y con gran ira y odio. Les gusta llamarse a sí mismos élite, pero no son élite, de hecho, a menudo son las personas que se oponen tan fuertemente, las que en realidad son la élite. Trump dijo que la película fue hecha para incentivar y provocar caos, agregó, sin referirse específicamente, a The Hunt la película. La película The Hunt, la cacería, ha sido definida como una sátira ultravioleta, sobre la profunda división política, de los Estados Unidos. La trama de The Hunt, trata de personas capturadas, en tradicionales bastiones republicanos, del sur de los Estados Unidos, donde estos elegidos, despiertan en un campo desconocido, rodeados de cazadores deportivos, de una filial liberal, cuyo objetivo es matarlos, por simple diversión. Según Hollywood Reporter, un medio especializado en la industria del entretenimiento, los adinerados personajes de la película, se refieren a sus presas como, deplorables. Un término que Hillary Clinton, utilizó durante la campaña presidencial, del 2016, para referirse, a los seguidores de Trump. Nosotros pagamos por todo, y por eso, este país nos pertenece, dijo un personaje, de la sinopsis de la película. La película que esterarizan, Hillary Swann, y Betty Hilping, llevaba originalmente, por título, Reed State vs. Blue State, Estado Rojo vs. Estado Azul, en referencia a los colores, que identifican, a los partidos republicanos, y demócratas respectivamente. Según un resumen argumental, uno de los cazados, dirige una revuelta, en contra de las élites. Los juegos del hambre, podrían convertirse en realidad. Cazar humanos, como un deporte subterráneo, podría suceder ya en 2100, sugiere un informe, para convertirse en una auténtica, experiencia turística, para el 2200. Por supuesto, el mundo tendrá que empeorar, para llegar a una situación, en la que los ricos, pueden cazar a los pobres, como deporte. Daniel Wright, dijo, la muerte como espectáculo, no es un fenómeno nuevo, en los espacios sociales. De hecho, se puede decir, que nuestro pasado, muestra que, la fascinación humana, por la muerte, a través de diversas formas, es una actividad social. Los juegos de gladiadores romanos, y las ejecuciones públicas, son ejemplos bien documentados, a lo largo de la historia. Agregó, que un futuro escenario, capturado por el miedo, podría conducir a la pesadilla, de ciencia ficción, de los humanos, cazados por deporte. Los desastres ecológicos, significan, que no hay suficientes alimentos, o tierra para mantener, a la población. Y los turistas mega ricos, que cazan a los pobres, para mantener bajo los números, pero también como deporte. Si te ha gustado el video, anímate. Te invito a que te suscribas a mi canal, y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.